No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy veremos con el señor Calabaza Vean, aquí lo vamos a tener acompañándonos todo el video Y bueno pues hoy vamos a estar pintando este gorrito Es como de paper mache y bueno lo voy a estar pintando con pinturas de acrílico y con mis brochas Y bueno este video va a ser un poquito diferente porque va a ser un chismeando con Laurita Sí, voy a estarles platicando anécdotas, recuerdos, así fuertes memorias mías de mi infancia, de mi vida, de hace algunos años No sé, lo que se me ocurra platicar Entonces realmente no va a ser así como un tutorial Aunque bueno, van a ver que estoy pintando, sí Pero no voy a estar hablando mucho sobre lo que estoy haciendo A lo mejor sí, no sé Pero más que nada quiero platicarles, quiero hacer esto así como que un tipo especial de Halloween Un chismeando con Laurita de Halloween Ok, y bueno empecemos por mi infancia Saben que cuando yo estaba pequeña me encantaba, me encantaba disfrazarme de bruja Me encantaba, era como que el disfraz así más genial para mí Me acuerdo que mi mamá me compró un, me llevó a la tienda Me parece que fue Kmart, una tienda que había acá en esa época Y bueno, esa tienda, pues era algo así como Walmart, pero Kmart Entonces me acuerdo que tenían muchísimos disfraces de muchos personajes De muchos, este, de princesas y así de muchísimas cosas Entonces cuando vi el de bruja me encantó Me acuerdo que tenía la cara así, era de esos, este, de antes Que eran como una bata de plástico, nada más era como que tenía el dibujo enfrente Y luego la cara pues era como de esos de plástico y tenía como un, ah, un listón Vaya en la parte de atrás Así como las máscaras que desgraciadamente estamos usando el día de hoy Por lo del COVID Este, entonces sí tenía como un elastiquito y nada más te la ponías Era máscara así enfrente La clásica máscara de los ochentas Y bueno, ah, no, yo cuando la vi estaba, oh my gosh, estaba fascinada Y luego después, ah, bueno, me la compró y estaba súper contenta con ella Y luego después, siempre les he contado que me encanta Ramona, The Business in Ramona En el libro de Ramona En una, en una de los capítulos ella se disfraza de bruja Y yo me imaginaba así como que el disfraz que traía ella, el que yo tenía No sé, era así como que súper padre para mí Pues yo estaba chiquita, o sea, también yo tendría como, no sé, siete años No sé, estaba pequeña Entonces, pues era bien padre porque era como que, ah, yo tengo el disfraz igual Y de hecho, ese tatuaje, o sea, tengo un tatuaje de Ramona vestida de, de, con ese disfraz Ah, una imagen que salió en el libro Eh, de Halloween vestida de bruja Y total que ese, ah, ese disfraz lo usé por varios años Por varios años De hecho, la, me dejó de quedar en la parte de abajo Porque les digo que era como una batita de plástico Y después, ah, me ponían la, la pura máscara Pero yo me los ponía para jugar, o sea, me encantaba ese disfraz Eh, todas las niñas andaban así como que vestidas de, de princesas y otras cosas Y yo así como feliciando una bruja Me fascinaba Y bueno, pues ya después pasó tiempo Y les digo que, pues me seguía poniendo mi, 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 mi máscara más que nada Eh, y luego ya en otros Halloween me acuerdo que me empecé a disfrazar Me acuerdo que me disfracé también En una época me obsesioné con, con la vestimenta de, de las gitanas Y espero no ofender a nadie, no sé si hay alguna gitan aquí Pero, ah, porque me encantaba como se veían así con las faldas largas Y esponjadas Con así con los aretes Eh, me acuerdo que así como con la bandana en la cabeza Y, y muchísimas pulseras Y muchísimos collares O sea, me hacía así como que yo veía Eh, me acuerdo que en esa época salió una novela que se llamaba Me parece que Yesenia Y a mí la persona, el personaje, o sea, la, 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 la protagonista Se vestía de gitana O bueno, era una novela sobre gitanos Entonces me acuerdo que a mí se me decía ella tan bonita Y yo pues que me quería parecer a ella Entonces sí, yo me vestí Yo creo que como por dos años me vestí de, de gitana para Halloween De hecho en la escuela me acuerdo que me vestí una vez de gitana Porque, ah, en la escuela, eh, te, pues te dejaban que te disfrazaras Pero no podía ser así como que muy de miedo Y sí me acuerdo que en una ocasión me vestí así Me, me encantaba ese, ese look Se, se me decía como que, ah Es que siempre me ha gustado ser bien exagerada con todo Me cuelgo hasta el morcajete Decía, mamá, tú te cuelgas hasta el morcajete Pero era porque siempre me ha gustado, este, los brillos Y todo, o sea, todo lo que brilla Y colgarme cosas y aretes y cuanta cosa Entonces pues, por eso Ah, ese fue otro de los disfraces que, que marcaron mi infancia Me acuerdo cuando cumplí 11 años Yo ahora estoy aparte de los niños Porque mis hermanas ya estaban ya grandes Inclusive casadas y con hijos ellas también Cuando yo nací Entonces, eh, básicamente yo soy de la edad de mis sobrinos A mis hermanas son mucho mayores Entonces me acuerdo que ese año mi mamá había dicho Que no íbamos a poder ir a pedir dulces a Halloween con ellos Porque íbamos a ir a visitar a mi tía Eh, y mi tía pues vive allá en días sordaz Entonces yo así como que súper triste, bien traumada Porque yo sé que en México, eh, ahora ya se celebra un poquito más Pero en esa época realmente no se celebraba Pues en lo absoluto el trick-or-treating y todo eso Porque es una tradición más de Estados Unidos Y bueno, total que de repente Ah, yo andaba ya bien triste y todo De repente mi mamá decide que siempre sí nos vamos a quedar Y siempre sí vamos a ir de trick-or-treating Y no tenía disfraz O sea, dijo, eh, ahora sí que a nadie le habíamos comprado Dijo, no tengo probos de disfraz Dijo, no le habíamos comprado disfraz a nadie Dijo, ingeniestra si quieren disfrazarse Y yo así como que rápido que agarro a mis sobrinitos Y les dije yo, ay, tú vas a ser el chavo Entonces a uno de mis sobrinitos me acuerdo que lo vestí del chavo El otro no me acuerdo ni de qué lo vestí Quiero, creo que de vaquero Porque él siempre andaba con botitas y dije yo, tú vas a ser un vaquero Y me acuerdo que yo me vestí de Gloria Trevi Porque estaba obsesionada en esa época Fue cuando empezó mi obsesión por Gloria Trevi Entonces me acuerdo que me disfracé así Me fui y me puse unas medias, me las rompí Me puse un short cortito Porque pues ya me que ella andaba en short o en falda Pero yo me puse un short porque si no mi mamá me hubiera regañado Entonces me puse un short, me puse las medias rotas Las agarrilas rompí Me acuerdo que me puse una blusa Este, así con brillo Me esponjé el pelo así súper grañuda O sea, yo me vestí de Gloria Trevi en ese momento O sea, fue él dije yo Me voy a vestir de rockera de Gloria Trevi Y inmediatamente hice mi disfraz Y ese fue mi disfraz de Gloria Trevi Porque mi mamá no me había comprado Porque no íbamos a estar en Estados Unidos en ese día Entonces digo, ¿para qué te compras si no te vas a disfrazar? Pero me las engañé Y aún así me disfracé Tiene una casa que estaba así cerca de donde vivíamos Y en esa casa todos los años decoraban muy padre Pero no decoraban mucho afuera de la casa Sino que el mero día de Halloween El señor de la casa se vestía de monstruo Y se ponía dentro de su garaje Entonces tenías que entrar allí Ponían así como bolsas de plástico así negras Para que no se viera para adentro Y hacían como si fuera una tipo casa de espantos Y me encantaba ir a esa casa Me daba un miedo O sea, me aterrorizaba entrar a esa casa Pero me encantaba Esa era como que la casa de la que siempre íbamos Entonces yo siempre crecí Y dije yo Yo quiero tener una casa así donde toda la gente quiera ir Y por eso fue que crecí Y como que son mi inspiración esa gente de esa casa Entonces ahora pues cada Halloween decoro mucho Y doy dulces y todo Porque pues les digo Yo crecí con esa casa Que me hacía tan feliz Me daba muchísimo miedo Pero me hacía muy feliz Entonces sí De ahí viene el decorar Y el tener este El cerebrar ese día así tan padre Dándole muchos dulces a los niños y todo Y así ahora llegan a casa O sea, niños llegan a mi casa Y igual se asustan Y pues reciben sus dulces Pero yo pienso como que Oh my gosh Algunos de esos niños van a crecer Y me van a recordar a mí Así como yo recuerdo la casa de ese señor Y me encanta O sea, ese es como que Mi gran deseo Hacer como que los niños sean felices en Halloween Cuando crezcan Y sean adultos así como yo Pues recuerden esa casa que los hizo tan felices Luego pues mi mamá también O sea, siempre se disfrazaba O sea, me traigo casi como que muchos recuerdos Porque mi mamá siempre se disfrazaba Ya a su edad O sea, ya mi mamá ya estaba muy grande Ya cuando mi mamá falleció Pero hasta sus últimos años Ella se disfrazaba O sea, cada año se ponía un disfraz diferente No me acuerdo que en una ocasión Se disfrazó de tiburón En otra ocasión se disfrazó de la bestia De la bella y la bestia De la bella y la bestia, perdón Y pues tengo esos recuerdos Y pues tengo esos recuerdos Este, siempre cada año Ella buscando su disfraz Y todos así en familia Y viendo trick-or-treating Y ya después pues dando dulces en la casa Porque les digo Ya ahorita ya que creció mi junior Pues ya él ya no como que no quiere ir a trick-or-treating Entonces damos dulces en la casa O sea, cambiamos así como que Lo que hacíamos antes Pero toda la vida Yo recuerdo haber ido trick-or-treating Y pues era bien bonito Pero sí cada año al buscar el disfraz Y preparar todo Me llena el corazón de alegría O sea, me emociona mucho O sea, todo eso me encanta Y otra cosa que también lo hace así como que bien especial Bueno, de ahora de adulta Porque siempre me ha gustado Pero de ahora de adulta Es que el día que conocí a mi esposo Yo estaba disfrazada Lo conocí el mero día de Halloween Y yo estaba disfrazada de diablito Me acuerdo Y así se enamoró de mí Dijo que era la diablita más bonita Que había visto en toda su vida Y yo con los ojos rojos Y con cola y todo Y con cuernos Pero, o sea, él Él quedó fascinado Y después me doy cuenta Que pues él también es súper fan de Halloween Él le encanta Halloween Y todo lo que tenga que ver con Halloween Entonces era así como que Estábamos como que destinados a estar juntos Y pues fue bien bonito Entonces este Pues imagínense dos personas Que tanto adoran esta temporada Y juntos pues O sea, fue una explosión así Halloweenesca Si es que eso es una palabra O creo que me la acabo de inventar Pero es genial Y entonces pues cada año Pues ahora los dos Buscamos nuestros disfraces Y hacemos nuestras fiestas Y bien bonito O sea, es algo que Que disfrutamos mucho en familia Y bueno, pues así fue como Cada año Ahora hacemos nuestra fiesta de Halloween Desgraciadamente este año Pues no se pudo Por lo del COVID La ciudad prohibió Fiestas donde hubiera mucha gente Y pues Siempre en nuestras fiestas Este Llega muchísima gente Muchísimos niños Entonces cada año De hecho es más y más gente Siento como que cada año Es más y más gente Y pues es bien divertido Hacemos bolsitas de dulces Hacemos concursos de disfraces Para adultos, para niños Hacemos juegos Hay música Hago bolsitas de Halloween Este Diferentes postres de Halloween No sé Está bien variado Bien bonito Todo siempre Pero este año Es así como que bien triste Porque pues no pudimos De hecho mi esposo Me estaba comentando ayer Dice No, o sí Porque de hecho estoy grabando esto Pues como dos días antes De Dos días antes De que lo estoy subiendo Y sí me comentó mi esposo Así de que Ay, dice que triste Ahorita ya estuviéramos Preparando todo Para la fiesta Ya estuvimos yendo A comprar la comida Y todo Y así como que Sí, súper triste La verdad es que Sí, este año Pues ahora sí que nos cambió Todo completamente Pero pues bueno Hay que mantenernos sanos Así que pues ni modo La verdad Pero así fue Sí Fue así como que Un Algo muy triste Para nosotros Porque pues cada año Nos encanta Hacer la fiesta Y que venga Todos nuestros Seres queridos Nuestras familias Nuestras amistades Y pues que se diviertan Más que nada Me acuerdo que Cuando conocí a mi esposo Este Pues todavía Pues estábamos saliendo No éramos todavía No estábamos casados Y teníamos otra amiga Entonces este La Jerry La güera Que me acuerdo que fuimos A una casa de espantos Porque dijeron así Como que Hay una casa de espantos Aquí en la ciudad Que grandísima Estaban cobrando Me acuerdo que Creo que 10 dólares Es la entrada Porque estaba grande Estaba en O sea Súper grande De hecho Era en un hotel En un hotel Antiguo De la ciudad Entonces Era un hotel Abandonado Y allí Era que la hacían Entonces estaba enorme Estaba Era de dos pisos La casa de espantos Estaba padrísimo Y todo así De que Era como que Ibas Y hacías filas Así como de 3 cuadras Para entrar Y O sea Estaba padrísimo Entonces me acuerdo Que Pues obviamente Que yo quería ir Y pues él también Entonces nos fuimos Todos los 3 Y me acuerdo Que cuando Entramos a la casa Estaba pues Muy padre La casa Y súper así De que Te hacían gritar Del miedo Porque realmente Estaba terrorífica O sea Habían Este Ponían muy padre O sea Muy muy padre Decorado Y aparte la gente Que te asustaba Y todo Y me acuerdo Que De hecho Se hizo más popular Porque me acuerdo Que hubo un No sé si fue una leyenda urbana Como dicen O a lo mejor fue La verdad no sé Pero se supo Que supuestamente Un muchacho fue ahí Y que al salir Le preguntaron Que fue su parte favorita De la casa Y él dijo Ah cuando Cuando la señora Avienta al niño Y todos se quedaron así Como que no hay ninguna parte Donde la señora Aviente un niño Y supuestamente Había En ese hotel Una señora Había asesinado A su bebé Entonces Supuestamente O sea La señora Se aparecía Aventando al bebé Y era así Como que Pues terrorífico Te pones a pensar Y dices Oh Megari Si es cierto O sea Que miedo Pero Entonces Estaba así Como que todos Entraban así Con ese terror Porque aparte Pensabas que era O sea Que te podía salir Algo Que tal Si te salía La señora Esa y todo O sea Ese tipo O sea Era de miedo De miedo Entonces Me acuerdo Que cuando fuimos Pues yo iba corriendo Y me acuerdo Que traía Yo unas Unas Chancras Así De esas que Dices tipo Les llaman Pata de gallo O sea De esas que Nada más Ocicentos De las que Te metes así Que no tengo idea Por qué me puse eso Debería de haberme ido En tenis Pero bueno Me llevé esas Laurita se llevó esas Por tonta Y resulta que Pues Iba subiendo escaleras Porque aparte Subes por la parte de abajo Y subes hacia arriba O sea Es de dos pisos Y aparte La salida estaba arriba Entonces Me acuerdo que Yo cada Yo creo que Cada Tres minutos Me caía O sea Yo salí A prácticamente Short Entonces Cada Tres minutos O menos No sé Me caía Entonces Que ni me acuerdo Que mi esposo Me jalaba Y yo así como que Ay me caía Y él me levantaba Y me jalaba Y yo así como que Volvía a correr Y de repente Ya estaba yo otra vez En el piso O sea Yo me caí No sé cuántas veces Dentro de esa casa Y las sandalias Ya las traía Que yo no sabía Ni cómo Es que todavía Las traía puestas Pero Fue O sea Una cosa De terror Así Y luego Los gritos De Jerry De repente No gritaba yo Pero gritaba ella Y me asustaba más Aparte Que ya por cuando salimos De ahí Yo iba Afónica Yo ya no podía gritar Aparte Vi la salida Y me fui corriendo O sea Yo solté a Kenny Solté a Jerry Porque ellos Para empezar Ellos me traían agarrada Pero ya cuando yo vi La manera de salirme Los abandoné Y corrí yo Entonces Me acuerdo que corro Y estaba un barandal Estaba un este Como Sí como un balconcito O sea Salías Y si yo salgo corriendo Me aviento por ahí Sino que me alcanzó A agarrar uno de los monstruos Que todavía estaba en la casa Y me vio yo Como iba corriendo O no sé si otros Estaban haciendo lo mismo Entonces me alcanzó a agarrar Y ya no Ya no salté Pero estuve a punto Y me acuerdo que Salimos de ahí Y empecé a Hyperventilating Hiperventilar No podía respirar Se me estaba viendo el aire Y me acuerdo que ya Rápido me llevaron Abajo tenían una ambulancia Porque así de miedo Estaba la casa Que tenían una ambulancia Al salir de la casa Vio una ambulancia Por si alguien Le sufría algún Antaque de ansiedad O tanto Que de pánico O X Entonces me acuerdo que Ya rápido me llevan Uno de los señores de ahí Dicen Ese año de higiene Así de que Sí, sí Mira cómo está Y así como que No podía respirar O sea yo estaba súper Asustada Y ya me llevaron Y ya me llevaron Y me tomaron la presión Y ya me dieron Un vaso Un este Una botellita de agua Y ya Así me fui tranquilizando Y claro que El siguiente día Quería ir otra vez Porque estaba genial No fuimos Verdad Pero Nada más digo Porque Fue tan de miedo Pero fue tan divertido Para mí Y pues ahora Tengo una historia Que contar Entonces este Fue así como que Muy padre Pero sí Nada más les cuento Porque cuando vayan A las casas de espanto A veces sí son Muy de espanto Y de mis sandalias Ni hablamos Estaban Yo no sé ni cómo Las traía puestas Las traía como que Todas de un lado Y luego mis rodillas Todas llenas de Raspones O sea Fue fatal Fue fatal Pero muy divertido Bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Este gusto No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno pues así quedó Esta cosita Y me puse ahí Mi nombre Y pues me gustó muchísimo Cómo quedó Vean Esta pues más que nada Va a ser para decoración Creo que quedó Súper linda Pero déjenme saber Si les gustó Este tipo de video Estoy este Más que nada Les digo Pues les mostré Cómo hacerlo Pero más que nada No fue tanto Como tutorial Porque realmente Estuve nada más Así como contándoles Story time Así que bueno Si quieren que haga Más videos así Déjenme saber En los comentarios O si no les gustó No pasa nada También déjenme saber En los comentarios Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y espero que tengan Un súper 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 Happy Halloween Yo trataría de hacerlo Lo mejor posible Y pues espero Que se la pasen Súper bonito Ustedes también Happy Halloween Happy Halloween ¡Gracias!